Hoy daremos lectura a seis cuentos de Guy de Maupassant. El orden que sigue es este. 1. Memorias de un guasón. 2. Diario de un enfermo. 3. La tumba. 4. Encuentro. 5. La cabellera. 6. Y por último, un cobarde. Ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. Memorias de un guasón. Un cuento de Maupassant. Alcanzamos una época en la cual tienen los guasones apariencias fúnebres. Y se llaman políticos. Ya no se usa entre nosotros la verdadera guasa. La guasa fina. La guasa retozona y alegre de nuestros padres. Y, sin embargo, ¿sabéis de algo en el mundo más divertido, más picaresco, más ingenioso que una buena guasa? No hay cosa tan entretenida y alegre como chasquear a los crédulos, mofarse de los bobalicones, engañar a los maliciosos, preparar contra los astutos lazos ofensivos irrisibles. ¿Hay algo más delicioso que burlar a las personas de talento hasta obligarlas a reír de su propia simpleza o, bien, cuando se disgustan, vengarse de sus tirantes con una guasa nueva? Oh, he dado muchos bromazos, muchos, muchos, en esta vida. Y no son pocos los que recibí caracoles. Me los dieron buenos. Yo he dado algunos despampanantes y terribles. Una de mis víctimas, la más desdichada, murió de resultas de uno de ellos. No fue para nadie una pérdida sensible. Con el tiempo y en ocasiones oportuna lo contaré, pero sería difícil ahora, teniendo que usar muchas reticencias, porque se trata de un bromazo bastante sucio, bastante indecoroso. Tuvo lugar en un villorrio, a poca distancia de París. Los que fueron testigos de aquel suceso trágico lloran aún. De risa. Como cada vez que lo recuerdan, a pesar de haberse muerto la víctima del chasco, paz a su alma. Hoy referiré dos bromazos. El último que me han dado y el primero que di. Empecemos por el que me hace menos gracia, el que me dieron. Tal vez mi condición de paciente no me permita apreciar todo su chiste. Fui un otoño a cazar con unos amigos en sus posesiones de picardía. Eran muy guasones. Casi es ocioso advertirlo siquiera. No me gusta el trato de otras gentes. Cuando llegué me hicieron un recebimiento magnífico. Tanto agasajo me dio mala espina. Hubo salvas, aclamaciones, zalamerías. Me lisonjeaban. Como si todos lo esperasen de mí. Como si fueran a divertirse mucho conmigo. Yo me dije. Cuidado viejo lagartón. Estos malditos preparan algún bromazo de los buenos. Durante la comida reinó el júbilo en la mesa. Todo fue alegría y algazara. No viendo motivo, para tanto reflexioné. Sin duda lo que piensan los divierte mucho. Y les rebosa la satisfacción. Aquí hay algo que se me oculta y que, naturalmente, se fragua contra mí. Cuidado, mucho cuidado. Durante la velada todos rieron barbaramente. Me dio en la nariz que ya estaba dispuesto un bromazo muy gordo. Lo sentía como si lo respirase. Como si lo viera flotar en el aire. Como los perros olisquean la caza. Pero, ¿qué? Yo estaba prevenido ya, dispuesto a defenderme. No dejaba escapar ni una frase, ni una intención, ni un gesto. Hasta los ademanes de los criados me preocupaban. Todo me parecía sospechoso. Llegó la hora de acostarse y me acompañaron a mi alcoba en procesión. ¿Por qué? Desde la puerta me dieron las buenas noches a gritos. Entré, cerré y quedé inmóvil. Con la bujía en la mano. Alerta. Hoy, risas apagadas y murmullos en el pasillo. Se quedaban sin duda al acecho. Inspeccioné las paredes, los muebles, el techo, las colgaduras, el piso. Mas no advertí nada sospechoso. Andaban junto a mi puerta. Seguramente se acercaron a mirar por el ojo de la cerradura. De pronto se me ocurrió. Puede apagárseme la vela y si me quedo oscuras. Entonces encendí todas las bujías de los candelabros que había sobre la chimenea. Luego volví a mirar en torno mío sin descubrir nada. Con mucha calma recorrí todo el aposento. Nada. Observé minuciosamente uno por uno todos los objetos. Nada. Me acerqué a los postigos de tabla gruesa. Estaban abiertos. Los cerré asegurándome. Corté los cortinajes, unos enormes cortinajes de terciopelo y los sujeté. Con una silla pesada para estar seguro de que por allí no me sorprenderían. Entonces me senté con desconfianza. El sillón era bastante fuerte. No me atreví a acostarme. Avanzaba la noche y acabé por sentirme ridículo. Si me acechaban, como supuse, ya empezarían a reírse de mi temor, aguardando el éxito de la burla dispuesta muy satisfechos. Resolví acostarme. Pero la cama era el mueble que, de menos confianza, me ofrecía. Di unos tirones a las colgaduras. Resistieron. Estaban fuertes. Y, sin embargo, en la cama debía estar el peligro. Tal vez me despertarían con una ducha helada, o bien así que me hubiese acostado, se hundiría el suelo, arrastrándome y poniéndome a disposición de los guasones en el piso de abajo. Reparé todos los recuerdos que guardaba en la memoria de solemnes bromazos. Yo hubiera querido librarme a toda costa de que me dieran uno. Ah, lo procuraba por todos los medios imaginables. De pronto discurrí una precaución que me pareció muy oportuna. Cogí cuidadosamente los colchones y la ropa de la cama, colocándolos en el centro de la estancia frente a la puerta. Después, apagué todas las bujías y, a tientas, me acosté, arropándome lo mejor que pude. Aún seguí por lo menos una hora desvelado, inquieto, estremeciéndome al menor ruido. Sin duda, ya dormían todos tranquilamente, y me dormí. Debió de ser largo y profundo mi sueño, pero de pronto me desperté sobresaltado, sintiendo que se desplomaba el cuerpo sobre mí. Al instante, recibí en el rostro, en el cuello, en el pecho, un líquido abrasador que me hizo gritar dolorosamente, y un estruendo espantoso como el de toda la vajilla que rodara por una escalera, ensordeció mis oídos. La masa inerte y silenciosa que había caído sobre mi cuerpo me sofocaba. Tendí las manos para reconocer la naturaleza de aquel objeto, y encontré una cabeza, una nariz, unas patillas. Entonces di un puñetazo con toda mi fuerza en aquella cara y recibí al punto una lluvia de arañazos que me hicieron saltar precipitadamente huyendo en camisa, lanzándome al pasillo por la puerta que había abierto ya. ¡Oh, estupor! Estaba muy avanzado el día. Todos acudieron a mis gritos viendo en el suelo, de mi alcoba, despavorido, a una ayuda de cámara. Había entrado completamente a oscuras, llevándome un servicio de té, y tropezó en los colchones cayendo sobre mi vientre y abrazándome bien a su pesar con mi desayuno. Las precauciones tomadas, cerrando herméticamente maderas y colgaduras y acostándome, además en el suelo, eran la causa única del bromazo. Apenas dio que reír aquel día. La otra burla que me propongo referir, data de mi primera juventud. Tenía yo quince años, y pasaba las vacaciones con mis padres. El suceso también se desarrolló en un castillo y en picardía también. Con frecuencia nos visitaba una señora de Amiens, una vieja insoportable, antipática, entrometida, chismosa, colérica, rencorosa y malintencionada. La tomó conmigo yo no sé por qué, y no cesaba de urdir embrollos y de presentar quejas contra mí, dando siempre una torcida interpretación a mis palabras más sencillas y a mis acciones más insignificantes. ¡Oh! ¡La vieja arpía! Se llamaba señora Dufour. Lucía una peluca del más hermoso y brillante color negro, aun cuando tuviera muy cumplidos los sesenta, y se tocaba con pequeñas cofias ridículas, adornadas con cintas de color de rosa. Todos la respetaban, porque tenía mucho dinero, pero yo la odiaba de todo corazón y resolví tomar venganza de los agravios que me hacía constantemente con su desleal y abusivo proceder. Acababa yo de aprobar el penúltimo curso de bachillerato y estudiando química, me había chocado muy singularmente por sus propiedades laras un cuerpo llamado fosfuro de calcio, el cual, arrojado a una vasija llena de agua, se inflama, crepita, se dispara describiendo círculos y desprende coronas de vapor blanco de un color infecto. Yo había reunido, tomándola hurtadillas naturalmente, para divertirme durante las vacaciones una buena cantidad de aquel producto, semejante a simple vista por hallarse cristalizado al azúcar piedra. Tenía yo un primo de mi edad, le comuniqué misteriosamente mi proyecto y se asustó de mi audacia, pero su asombro no me hizo desistir. Y una noche, mientras toda la familia se hallaba reunida en el salón conversando, me escurrí, precipitada y sigilosamente hasta el aposento en donde hospedábamos a la señora Dofour. Y cogí, perdón, señoras, un receptáculo de forma redonda que se oculta generalmente a poca distancia de la cabecera de la cama por si lo necesitamos servirnos de él a medianoche. Me cercioré de que se hallaba completamente seco y esparcí en su fondo un puñado una cantidad bastante considerable de fósforo de calcio. Luego subí a ocultarme en un desván aguardando el momento. Pronto un rumor de pasos y de voces me anunció que subían a las alcobas. Después la casa quedó en silencio y entonces con los pies descalzos bajé sin hacer el más pequeño ruido conteniendo la respiración hasta colocarme junto a la puerta de mi enemiga y enfilar una mirada por el ojo de la cerradura. La señora Tafur preparaba cuidadosamente su tocado nocturno. Luego fue despojándose una por una de todas las prendas de vestir y se puso un peinador blanco muy tenue que dibujaba sus descarnadas formas adhiriéndose a su ornamenta como el propio pellejo. Cogió un vaso, lo llenó de agua, se hundió luego en la boca una mano como si hubiera querido arrancarse la lengua y sacó un objeto semicircular blanco y sonrosado que sumergió el momento en el agua. Sentí un escalofrío de miedo como si acabara de presenciar un misterio vergonzoso, repugnante y terrible. Aquello era una dentadura postiza. Inmediatamente, quitándose la peluca negra como el azabache, mostró una cabeza pelada, un cráneo pequeño donde aparecían desperdigados algunos pelos blanquecinos. Era tan cómico aquel espectáculo que me fue difícil contenerme y no soldar la carcajada. Por fin, rezó sus oraciones de rodillas, se levantó, agarró el instrumento de mi venganza y lo dejó en el suelo, tomando oposiciones en él, agachada, cubriéndolo enteramente con el peinador. Aguardé ansioso, mi corazón palpitaba. La señora Dafur se mostraba tranquila, satisfecha y dichosa. Yo también me sentía dichoso acechando. La venganza es muy sabrosa. Oí al pronto un ligero burbullo, una tenue crepitación, luego una serie de ruidosas detonaciones como lejanas descargas de fusilería. En un segundo transformó el rostro de la señora Dafur un gesto espantoso. Una emoción inexplicable la poseía. Cerró los ojos, los abrió enormemente, volvió a cerrarlos y abrirlos como si hubiera soñado, luego se levantó, hiriéndose con una soltura de que no creí capaz y se volvió para mirar el receptáculo. Una materia blanca flotaba, crepitaba en él, girando sobre la superficie del dorado líquido fosforescente, arrojando llamas y humo. Un humo espeso que se retorcía y elevaba como una columna salomónica. Un humo asfixiante y misterioso, terrible como un sortilegio. ¿Qué le vio de imaginar la infeliz? ¿Supuso que aquello era una burla infernal del mismísimo demonio? ¿Una enfermedad espantosa? ¿Creyó que aquel fuego salía de su vientre que abrazaría sus entrañas, que la convertiría en una especie de volcán proyectándose al exterior continuamente, o la haría estallar como estalla un cañón cargado hacia la boca? Se quedó en pie, inmóvil, enmudecida por el espanto, con los ojos clavados en aquel fenómeno incomprensible. Luego, de pronto, articuló un grito agudo, penetrante, y cayó al suelo desmayada, inerte. huí, llegué a mi alcoba, me metí y me arropé bien en la cama, cerré los ojos con fuerza como para convencerme de que dormía, de que yo no tuve la culpa, de que no hice nada malo, de que no salía al pasillo siquiera, sin querer pensaba. —Se ha muerto. —Se ha muerto. —La he matado. —Se ha muerto de susto. Y, aguzando el oído, atento ansiosamente, deseaba recibir todos los rumores de la casa. Iban y venían, hablaban. Me pareció que reían y, al cabo, recibí una lluvia de azotes. No abrí los ojos. Pero reconocí la mano de mi padre. Al día siguiente la señora Tafur apareció muy pálida, cadavérica, bebiendo agua sin cesar. Tal vez, a pesar de todas las razones aducidas por el médico para convencerla, insistía en apagar el incendio interior, el fuego que supuso encerrado en su vientre. Desde aquel día, cuando se habla en presencia de la señora Tafur de alguna enfermedad, suspira hondamente murmurando. —¡Ah! Si usted supiera, señora, que hay enfermedades terribles y extrañas, sí, muy extrañas. Pero nunca pasaré ahí su indicación. Fin Diario de un enfermo Un cuento de Guy de Maupassant Acababa de tomar posesión de mi cuarto en el hotel. Jaula estrecha, separada solamente de las contiguas por dos tabiques de papel que dejaban pasar todos los ruidos próximos y arreglaban en el armario de espejo mis trajes y mi ropa, cuando, al abrir un cajón, vi en él un cuaderno arrollado. Lo cogí, lo examiné y saltó a mis ojos este título. Mi diario Era el diario de un huésped, del último que había ocupado aquel camarote y que sin duda lo había dejado allí por olvido. Sus apuntes pueden parecer interesantes a las personas prudentes y ordenadas que no abandonan jamás su hogar. Pensando en estas, copió el manuscrito textualmente. 15 de julio La primera impresión es poco agradable. No es risueño este país. Sin embargo, he de pasar aquí veinticinco días para echar un remiendo al estómago o al hígado y enflaquecer un poco. Los veinticinco días de un agüista se parece mucho a los veinticinco de servicio de un reservista. Están llenos de molestias, de irresistibles molestias. Hoy, nada todavía. Acabo de instalarme, de conocer el país, de visitar al médico. Yattergullon se compone de un arroyo de agua turbia entre varios accidentes del terreno en cuyas partes más elevadas aparecen en el casino, las casas y cruces de piedra. En el fondo del valle y a la orilla del arroyo se ve una mole cuadrada ceñida por un jardín. Es el establecimiento. Algunas personas con triste aspecto pasean alrededor del edificio. son los enfermos. Un gran silencio reina en las calles de árboles bien sombreadas. Porque esta no es una residencia divertida, sino un verdadero balneario. Aquí se viene con firme convicción y el tratamiento cura, según dicen. Personas competentes afirman que las aguas de aquí hacen verdaderos milagros. Sin embargo, no he visto exvotos colgados en las oficinas. De cuando en cuando una señora o un caballero se aproximan al kiosco recubierto de pizarras, donde susurra el manantial, risoño y tenue, cuyas aguas al caer en una pila de cemento forman espuma. No se cruza ni media palabra entre los enfermos y la camarera del agua curadora. La camarera ofrece al paciente un vaso lleno, donde bailotean varias burbujas. El enfermo bebe y se aleja para proseguir a la sombra de los árboles al paseo brevemente interrumpido. Ningún rumor en el parque ni se mueven las hojas. Ninguna voz que turbe aquel silencio. Debieran poner a la entrada este rótulo. Se viene a curarse y no a divertirse. Los que hablan parecen mudos haciendo gestos con la boca para simular sonidos. Tanto cuidan de no levantar la voz. En el hotel reina igual silencio. Es un gran hotel donde se come gravemente, donde se hospedan muchas personas encopetadas que, al parecer, no tienen cosa que decirse. Sus modales revelan su distinción y sus rostros, la superioridad que a sí mismos se conceden y de la que sería difícil a la mayor parte dar alguna prueba. A las dos subo al casino, pequeña construcción de madera encaramada en un montecillo a donde se juega por senderos de cabra. Pero lo que se descubre desde arriba es admirable. Chalet Gouillon se halla en un valle muy estrecho. Entre la llanura y la montaña descubro a la izquierda los bosques verdes con algunas calvicies grisáceas que recuerdan los antiguos volcanes del país. A la derecha por la garganta angosta del valle descubro una llanura infinita como el mar sumergida en brumas azuladas que velan casi por completo los caseríos los campos dorados por la cosecha madura y las praderas verdes. Anochece y después de haber comido solitariamente junto a la ventana de mi cuarto escribo estas líneas. Oigo a lo lejos la minúscula orquesta del casino ejecutando bailes como un pájaro loco trinaría en el desierto. Ladra un perro de cuando en cuando. Es agradable la tranquilidad nocturna. Me parece bien. Hasta mañana. 16 de julio Nada. He tomado un baño y una ducha después. He bebido tres vasos de agua y he paseado las sombras de los árboles. 15 minutos entre vaso y vaso. Después del último he paseado media hora. Es el primero de mis 25 días. 17 de julio He descubierto a dos bonitas mujeres misteriosas que acuden al baño y salen al comedor las últimas para evitar acaso la presencia de otra gente. 18 de julio Nada. 19 de julio He vuelto a ver a las dos bonitas mujeres. Son elegantes y tienen además un no sé qué atractivo y seductor. 20 de julio Largo paseo a través de un lindo valle con mucho arbolado hasta la ermita de Saint-Sou-Chi. Es una tierra encantadora muy triste pero muy tranquila muy dulce muy verde. Se cruzan en los caminos montañosos las carretas cargadas de heno de dos bueyes que arrastran a paso lento al subir las cuestas o las retienen con gran estremecimiento de sus testuces al bajarlas. Un hombre con sombrero negro de anchas alas las guía con una vara y un aguijón que les clava en la frente. Con frecuencia un solo movimiento le basta para detenerlos cuando el mismo peso les hace apresurar la marcha en las pendientes. Da gozo respirar el aire puro del campo. Está impregnado el ambiente de olor propio del ganado vacuno que resulta saludable y nada molesto. 21 de julio Excursión al valle de Ubal Es una carganta estrecha encerrada entre grandes rocas al pie de la montaña un arroyuelo se desliza y lo cruza. Oí voces femeninas y al instante se me aparecieron las mujeres misteriosas de mi hotel que hablaban descansando sobre un pedrusco. La ocasión me pareció magnífica. Avancé sin vacilar. Contestaron a mi saludo finalmente. Volvimos juntos. Hablamos de París. Sin duda ellas conocen a muchos de mis amigos. Las veré de nuevo mañana. La casualidad me favorece. 22 de julio He pasado toda la tarde con mis desconocidas que son deliciosas una morena la otra rubia se presentan como viudas ¿qué será eso? Me ofrecía llevarlas mañana al royal y aceptaron. Chatel Cuyón es menos triste de lo que supuse a mi llegada. 23 de julio Día ha pasado en Royat es un amasijo de hoteles en el fondo de un valle cerca de Clermont-Ferrand mucha gente un parque muy hermoso y concurrido soberbio paisaje. Mis compañeras llaman la atención esto me satisface. cuando vamos con una mujer encantadora sus éxitos nos enorgullecen y más aún cuando vamos con dos mujeres igualmente bellas. Nada tan agradable como para sentarse a una mesa de restaurante concurrido junto a una mujer que se hace admirar. Ir a paseos de coches en uno de plaza tirado por un jamelgo y salir a la calle acompañado o una mujer desagradable son las desgracias que más humillan a un hombre delicado a quien impresiona la opinión de los demás. De todos los lujos la mujer es el más preciado el más distinguido el más costoso y el que despierta más envidias. Por esto es el que más nos complace y el que ostentamos con más gusto públicamente. Presentarse con una seductora mujer apoyada en el brazo es decir a todo el mundo. Ved soy rico porque poseo un objeto costoso tengo buen gusto como lo acredita esta joya. Es posible que me quiera un poco y no será difícil que me engañe lo cual probaría en todo caso que muchos me la disputan. Pero qué vergüenza servir de acompañante a una mujer desapacible. ¿Y cuántas miserias dejan entrever esta difícil situación? En principio la suponen vuestra mujer legítima. ¿Cómo pensar que tengáis una querida inadmisible? Una verdadera esposa puede ser mal fachada y fea pero esto supone mil circunstancias que honran poco al hombre. lo primero que los curiosos discuren es juzgarle notario o magistrado las dos profesiones que tienen la primacía en señoras grotescas y acaudaladas. ¿No es una vergüenza esto? Y además parece ir pregonando que tiene todo el heroísmo necesario unido a la obligación legal para besar y acariciar un rostro ridículo y un cuerpo mal formado y se le supone todo el impudor preciso para convertir en madre a una marmota lo cual es el colmo del ridículo. 24 de julio No me aparto de las dos mujeres desconocidas a las cuales voy conociendo ya perfectamente. Me resulta delicioso este país el hotel magnífico hace hoy un tiempo admirable las aguas me producen efectos maravillosos. 25 de julio paseo en carruaje descubierto al hermoso lago Tazemat expedición exquisita inesperada lo cominimos a la hora del almuerzo nos levantamos bruscamente de la mesa para tomar el coche después de un largo viaje atravesando montañas descubrimos de pronto un lago admirable pequeño redondo azul transparente como un cristal dormido en la cavidad de un viejo cráter. una orilla es álida pedregoso a la otra fértil llena de árboles entre los árboles hay una casita donde vive un hombre afectuoso y culto que nos da hospitalidad en aquel retiro virgiliano se me ocurre una idea ¿y si nos bañamos? ellas dicen muy bien pero ¿y los trajes? los trajes va estamos en el desierto y se bañan ellas también si yo fuese poeta describiría la visión imborrable de aquellos cuerpos jóvenes y desnudos en la transparencia del agua 26 de julio muchos huéspedes miran con malos ojos la intimidad que me une a las viudas por lo visto hay personas que suponen preciso aburrirse y no comprenden que se busque otra cosa en la vida sino aburrimiento todo lo que divierte lo juzgan desatención indelicadeza o inmoralidad para estas gentes la virtud impone leyes mortalmente fastidiosas yo les diré modestamente que todas las religiones y todas las culturas tienen su modelo de virtud que no se parece a las demás que la ven de modo muy distinto los mormones los árabes los zulúes los turcos los ingleses y los franceses y sin embargo en todas las razas y en todos los pueblos hay honradez y gente virtuosa citaré un solo ejemplo en el caso especial de las mujeres las inglesas lo son a los nueve años mientras que las francesas no empiezan a serlo hasta los quince yo cojo de cada moral aquello que me sirve y hago con todo una comparable a la del santo rey Salomón 27 de julio buena noticia ya he perdido seiscientos veinte gramos de peso excelente agua la del balneario acompaño a las dos viudas cenaremos en Rion 28 de julio pata plum las dos viudas han recibido la visita de dos caballeros que vienen a buscarlas sin duda serán dos viudos hoy por la noche se irán me lo dicen por escrito en un papel que me trae una doncella de la fonda 29 de julio solo excursión interminable al viejo cráter de la nachere soberbio panorama 30 de julio nada continúo mi curación 31 de julio lo mismo idem este delicioso país me parece lo bastante abandonado lo cruzan abominables e infectos arroyos pestíferos como cloacas no hay manera de acercarse al hotel sin recibir sus perfumes además los criados aumentan la podredumbre con todos los desperdicios de la cocina un foco de colera muy bien dispuesto 1 de agosto nada más que atender a mi curación 2 de agosto exclusión admirable a ochate un nuf aguas para reumáticos todo el mundo cogea nada tan cómico irrisible como este pueblo de cojos 3 de agosto nada continúo mi curación 4 de agosto idem 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 5 de agosto continúo mi curación 6 de agosto estoy desesperado acabo de pesarme y engordé 310 gramos ¿qué significa esto? 7 de agosto 63 kilómetros en coche por la mañana no apunto en nombre de la comarca por respeto a sus mujeres me habían indicado una excursión alabándomela mucho y diciéndome que muy pocos la realizaban después de 4 horas de camino llegué a un pueblo muy agradable a la orilla del río a la sombra de un espeso bosque de nogales nunca vi en Auvernia tantos nogales juntos constituyen todas las riquezas del país y son bienes comunales aquella tierra estaba en otros tiempos desnuda por unas partes y cubierta de zarzales por otras el ayuntamiento no sabía cómo hacer para que los vecinos la cultivaran apenas daba pasto a los corderos y ahora es un bosque soberbio y productivo gracias a las mujeres tienen un extraño nombre se llama los pecados del señor cura es necesario advertir que las mujeres de lo alto suelen tener forma de ligeras más ligeras que las de la llanura cuando un mozo encuentra en un camino una mujer por lo menos ha de darle un beso y si no lo hace le llaman tonto pensando bien esta manera de juzgar es la única razonable teniendo la mujer por misión natural en las ciudades y en los campos agradar al hombre justo es que haga el hombre algunas demostraciones para probar que la mujer le agrada si se abstiene si se abstiene ante una significa esto que no le parece bien cosa injuriosa para la infeliz si yo fuese mujer no hablaría segunda vez al hombre que no se hubiese propasado a la primera porque su recato me parecería una desatención a mi belleza provocativa y a mis encantos femeninos tal vez por esto los mozos probaban con bastante frecuencia que las mujeres del país le parecían agradables y eran de su gusto y el señor cura no logrando corregir tan abundantes demostraciones de atención sexual resolvió utilizarlas en provecho de la riqueza pública imponiendo a las pecadoras que por cada ligereza confesada plantasen un hogar en las tierras comunales y todas las noches se veían bajar por la colina como fuegos fatuos una porción de linternas porque las pecadoras preferían hacer de noche su penitencia en dos años quedó el terreno cubierto de arbolillos y ahora más de tres mil soberbios nogales ofrecen sombra y fruto son los pecados que perdonaba el cura cuando se buscan tantas maneras de repoblación forestal acaso la idea del cura fuese aprovechable 8 de agosto preparo las maletas y las despedidas abandona este país encantador y tranquilo adiós montañas verdes valles frondosos collados apacibles casinos desierto desde donde se descubren las brumas azuladas que visten la inmensa llanura y con esto acaba el manuscrito no quise quitar ni añadir nada en él pero mis impresiones en este balneario han sido muy distintas de las de mi antecesor tal vez porque yo no he tropezado aún con dos viudas encantadoras fin la tumba un cuento de guite maupassant el 17 de julio de 1883 a las dos y media de la mañana el guarda del cementerio que vivía en un pequeño pabellón en el extremo del campo de los muertos fue despertado por los ladridos de su perro encerrado en la cocina bajó y vio que el animal olfateaba por debajo de la puerta ladrando con furia como si algún vagabundo merodease alrededor de la casa el guarda cogió entonces su escopeta y salió con precaución el perro echó a correr en dirección a la avenida del general Bonnet y se paró en seco junto al mausoleo de la señora Temisú avanzando entonces con precaución el guarda vislumbró enseguida una lucecita hacia la avenida Malvers se deslizó entre las tumbas y fue testigo de un acto horrible de profanación un hombre había desenterrado el cadáver de una mujer joven sepultada la víspera y la sacaba en ese momento de la tumba una pequeña linterna sorda colocada sobre un montón de tierra alumbraba aquella escena repugnante tras lanzarse sobre aquel miserable el guarda lo derribó le ató las manos y lo condujo al puesto de policía era un joven abogado de la ciudad rico y bien considerado que se llamaba Comptail fue juzgado el ministerio fiscal recordó los actos monstruosos del sargento y conmocionó al auditorio escalofríos de indignación recorrían la multitud cuando el magistrado se sentó estallaban a gritos de muerte muerte al presidente del tribunal le costó gran esfuerzo que se restableciera el silencio luego dijo en tono grave acusado que tiene usted que decir en su defensa él dijo que no había querido abogado se puso en pie era un joven guapo alto moreno de cara fraca rasgos enérgicos y mirada audaz del público brotaron silbidos él no se alteró y empezó a hablar con voz algo velada algo baja al principio pero que fue afirmándose poco a poco señor presidente señores jurados tengo muy a poco que decir la mujer cuya tumba violé había sido mi amante la amaba la amaba no con un amor sensual no con una simple ternura de alma y corazón sino con un amor absoluto completo con pasión desesperada escóchenme cuando la conocí sentí al verla una sensación extraña no fue sorpresa ni admiración no fue lo que se llama un flechazo sino un sentimiento de bienestar delicioso como si me hubiera metido en un baño de agua tibia sus gestos me seducían su voz me fascinaba al mirar toda su persona provocaba en mí un placer infinito me parecía además que la conocía hacía mucho que ya la había visto llevaba en ella un no sé qué de mi propio espíritu me parecía una especie de respuesta a un llamamiento lanzado por mi alma a esa llamada vaga y continuada que lanzamos a la esperanza durante todo el curso de nuestra vida cuando la conocí un poco más el solo pensamiento de volver a verla me turbaba de un modo exquisito y profundo el contacto de su mano y la mía suponía tal delicia para mí que antes nunca lo hubiera imaginado su sonrisa derramaba en mis ojos una alegría frenética me daba deseos de correr de bailar de rodar por el suelo así pues se convirtió en mi amante fue más que eso fue mi vida misma yo no esperaba nada más en la tierra no deseaba nada más nada nada más no anhelaba nada al día siguiente se le declaró una fluxión de pecho ocho días más tarde expiraba durante las horas de agonía el asombro y el espanto me impidieron comprender bien y reflexionar cuando estuvo muerta la desesperación brutal me dejó tan aturdido que no tenía siquiera pensamiento lloraba durante todas las horribles fases del entierro mi dolor agudo y furioso seguía siendo un amor de loco una especie de dolor sensual físico luego cuando 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 hubo partido cuando estuvo enterrada mi espíritu se aclaró de pronto y pasé toda una serie de sufrimientos morales tan espantosos que hasta el amor mismo que ella me había dado resultaba caro a ese precio entonces me obsesionó esta idea fija nunca más volveré a verla cuando se piensa en esto durante todo un día se apodera de uno la demencia piensen un ser que te adora un ser único porque en toda la extensión de la tierra no existe otro que se le parezca ese ser se ha entregado a vosotros crea con vosotros esa unión misteriosa que se llama el amor sus ojos os parecen más vastos que el espacio más fascinantes que el mundo esos ojos claros donde sonríe la ternura ese ser os ama cuando os habla su voz derrama una oleada de felicidad y de golpe desaparece piénsenlo desaparece no sólo para ustedes sino para siempre está muerta comprenden esta palabra nunca 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 en ninguna parte volverá a existir ese ser nunca esos ojos mirarán ya nada nunca esa voz nunca una voz semejante entre todas las voces humanas pronunciará de la misma forma una siquiera de las palabras que pronunciaba la suya nunca ningún rostro volverá a nacer semejante al suyo jamás jamás se guardan los moldes de la estatua se conservan las marcas que permiten reconstruir los objetos con los mismos contornos y los mismos colores pero ese cuerpo y esa cara nunca volverán a reaparecer sobre la tierra y sin embargo nacerán millares de criaturas millones millones de millones y muchos más aún y entre todas las mujeres futuras esa no volverá a renacer es posible pensando en ello uno se vuelve loco he vivido 20 años no más y ha desaparecido para siempre para siempre para siempre y ha vivido sólo 20 años ella pensaba sonreía me amaba nada más y yo pensaba que su cuerpo su cuerpo fresco cálido tan dulce tan blanco tan hermoso iba a pudrirse en el fondo de un ataúd bajo tierra y su alma su pensamiento su amor ¿dónde? no volver a verla no volver a verla me atormentaba la idea de ese cuerpo descompuesto que sin embargo acaso yo pudiera reconocer y quise contemplarlo una vez más salí con una azada una linterna y un martillo saldé la tapia del cementerio encontré el agujero de su tumba aún no lo habían tapado por completo descubrí el féretro y levanté una tabla un olor abominable el aliento infame de las putrefacciones subió hasta mi cara oh su lecho perfumado de lirios abrí sin embargo el ataúd y hundí dentro mi linterna encendida y la vi tenía la cara azul tumefacta espantosa de su boca había fluido un líquido negro ella era ella me sobrecogí de horror pero estiré el brazo y cogí su pelo para atraer hacia mí aquella cara monstruosa fue entonces cuando me detuvieron toda la noche guardé como se guarda el perfume de una mujer tras un abrazo amoroso el aroma inmundo de aquella podredumbre el aroma de mi amada hagan ustedes lo que quieran un extraño silencio se dejó caer sobre la sala todos parecían esperar algo más los jurados se retiraron para deliberar cuando regresaron al cabo de unos minutos el acusado parecía no tener nada e incluso faltarle la capacidad de pensar el presidente con las fórmulas de costumbre le anunció que sus jueces lo declaraban inocente él no hizo ni un gesto y el público aplaudió fin encuentro un cuento de maupassant fue una casualidad una verdadera casualidad el varón de Itrer aburrido al fin de pasar tantas horas al pie firme y sabiendo que todas las habitaciones de la princesa estaban aquella noche abiertas se encaminó hacia la elegante alcoba solitaria y casi oscura para quien salía de un salón esplendoroso buscaba un refugio que no frecuentasen las gentes decidido a dormir un buen rato en la seguridad absoluta de que su mujer no querría irse hasta la madrugada vio desde la puerta la monumental cama que lucía en el centro de la habitación sus vestiduras azules con flores doradas como un catafalco donde hubieran enterrado al amor porque la princesa no era joven detrás una superficie clara y extensa ofrecía en la pared la sensación de un largo visto por la ventana era el espejo colosal prudente revestido con oscuros paños que se dejaban caer en ocasiones y que se alzaron a veces contentadora curiosidad el espejo parecía mirar a la cama su cómplice se hubiera dicho que guardaban recuerdos imágenes como esos castillos frecuentados por apariciones y que sobre la superficie alisada y desierta se verían cruzar los pronunciados contornos de mujeres desnudas los movimientos encantadores de brazos que aguardan el varón se había detenido sonriendo un poco emocionado en el umbral de aquel templo del amor y al instante algo surgió en la transparencia del espejo como si las apariciones evocadas quisieran ofrecerse a sus ojos un hombre y una mujer se levantaban de un diván muy bajo sumergido en la sombra el cristal reflejaba sus imágenes reteniéndolas en pie besándose con apasionamiento en los labios antes de irse no le fue difícil reconocer en aquellas figuras a su esposa y al marqués de Gevin convencido se alejó volviendo la espalda como un hombre prudente y seguro de él mismo espero que se hiciera de día para irse con la baronesa pero ya no pensaba en dormir cuando estuvo solo con ella le dijo señora la he visto sin proponérmelo sin acecharla en la alcoba de la princesa de Reims me parece inconveniente dar mayores referencias la he visto y basta odio las disputas las recriminaciones el ridículo para evitarlo todo nos divorciaremos tranquilamente mi administrador le dará cuenta de ciertos detalles obedeciendo órdenes mías queda usted autorizada para vivir a su gusto pero no bajo mi techo advirtiéndole solo que si da ocasión a escandalosos comentarios por su proceder como ha de seguir llevando mi nombre me obligará señora contra mi gusto a mostrarme severo ella quiso hablar él no se lo consintió saludándola se retiró más que desdichado se sentía triste y sorprendido llegó a quererla mucho en los primeros meses de matrimonio después aquellos ardores poco a poco iban menguando y al presente se permitía al varón algunos caprichos con mujeres de teatro y con señoras de buena sociedad conservando ciertas predilecciones por la baronesa la cual era muy joven aún 24 años bajita singularmente rubia y delgada muy delgada era una muñeca de París encantadora elegante coqueta ocurrente con más atractivos que perfecciones una criatura bonita el varón decía familiarmente a su hermano hablándole de la baronesa mi mujer es provocativa insinuante pero es como una copa de champán todo espuma cuando la bebes un sorbo una delicia para el paladar una delicia en miniatura no satisfece no convence no llena recorría una y otra vez y otra su habitación intranquilo agitado siempre por mil pensamientos de pronto la cólera le cegaba y seguía impulsos para acogotar al marqués en su propia casa o de abofetearle cuando le viera en el casino luego juzgaba de un gusto deprobable aquellas manifestaciones airadas pensando que la gente hace burla del esposo y no del amante y que sus exaltaciones procedían sólo de su orgullo herido no de su corazón maltrecho algunos días después corrió una noticia del divorcio amistoso por incompatibilidad de caracteres con lo cual nadie sospechó nada ni se dijo nada ni aquello sorprendió a nadie sin embargo el barón para evitar encuentros desagradables viajó durante un año al volver de regreso pasó el verano en una playa el otoño en el monte y el principio de invierno volvió a París ni una sola vez por casualidad vio a la baronesa sabía que no daba en absoluto de qué hablar al menos caso de que tuviese amoríos guardaba correctamente las apariencias el barón se aburría hizo más viajes luego restauró su residencia señorial de Villebos empleando en esa obra dos años cuando estuvo terminada recibió ya sus amigos distrayéndose así otros quince meses luego harto de la vida campestre volvió a su tela a la calle Lila a los seis años de su divorcio amistoso tenía ya entonces cuarenta y cinco años muchas ganas un poco de barriga y la expresión melancólica de los que habiendo sido buenos mozos admirados y pretendidos comienzan a deteriorarse al mes de hallarse de regreso en París se enfrentó a salir del campo y tuvo tos el médico le dijo que acabara de pasar aquel invierno en Niza se fue un lunes en el rápido llegó a la hora precisa de salir el tren y le indicaron un sitio disponible en un cupé subió en el sillón del fondo se hallaba instalada otra persona de tal modo envuelta en abrigos y pieles que apenas podía conjeturarse si era hombre o mujer el varón secaló la gorra de viaje y bien envuelto en sus mantas se durmió despertando al amanecer miró hacia el sitio que ocupaba su compañero de viaje continuaba inmóvil en la misma postura entre los mismos envoltorios el varón se alegró de hallarse aún sin testigo y se aprovechó para hacer su tocado matinal se peinaba la barba y el cabello se restauraba el buen aspecto del rostro que la noche cambia tan lastimosamente cuando se tiene cierta edad el gran poeta lo dijo tiene la juventud el despertar triunfante los jóvenes despiertan con los ojos vivos la boca risueña el cutil rosado el pelo rizoso los viejos con los ojos empañados la boca seca las mejillas amoratadas los cabellos lacios y es que a los unos acompaña el vigor y a los otros la fatiga cuando se hubo atusado un poco el varón aguardó la locomotora silbaba el tren se detuvo el otro viajero se movió sin duda en aquel instante despertaba el tren se posó de nuevo en marcha un rayo de sol oblicuo entra en el vagón cruzando arrebujado sonyoliento el cual volvió a moverse dio algunas sacudidas como un polluelo que rompe su cascarón y asomó tranquilamente la cabeza era una mujer rubia regordeta y apetitosa el varón se sentía acosado por la incertidumbre ¿se hallaría acaso junto a su mujer o sería otra semejante? después de seis años de ausencia podía equivocarse fácilmente la señora postezó entonces él recordó enseguida su gesto pero volvió a dudar viendo que la mujer le analizaba de pies a cabeza tranquila indiferente sin la más pequeña impresión de revelarle al recuerdo después ella se volvió a mirar la campiña el varón horriblemente perpejo aturdido aguardó contemplando la de reojo tenaz obstinado sí era su mujer seguro como dudó un instante no había dos narices de mujer en el mundo como aquella nariz mil recuerdos le asediaron recuerdos amorosos de caricias de minuciosos detalles de su figura un lunar en un muslo y en la espalda otro cuántos besos puso en aquellos lunares y sentía los ahogos de lejanas embriagueces perfume de la carne dorada sonrisa de unos labios deseosos entre unas manos que se ceñían a su cuello las entonaciones melodiosas de su voz todas las insinuaciones provocativas de una mujer que seduce la encontraba diferente más agradable siendo la misma y parecía otra más apetecible más frondosa más mujer y la deseaba como nunca decir que aquella desconocida viajando en el mismo vagón casualmente le pertenecía la ley se la otorgaba podía el varón hacer la suya solo con querer en otro tiempo había dormido en sus brazos viviendo en su amor gozando sus caricias y la encontraba tan diferente que apenas la reconoció era otra y era la misma era otra que se había transformado en su ausencia era también la que tantas veces acarició cuyas actitudes cuyas fracciones conservaba su sonrisa era menos mimosa y sus gestos más aplomados eran dos mujeres en una mezclando una gran parte de lo nuevo ignorado al encanto mil veces conocido era una mezcla de singular perturbadora excitante una especie de misterio amoroso en el cual flotaba una confusión deliciosa era su mujer con nueva envoltura en una carne que los labios del esposo no habían reconocido y pensó que seis años bastan para mudar completamente un cuerpo algo conservaba en el perfil pero aún a veces desaparecía también esa tenue semejanza la sangre los cabellos la piel todo se reforma todo se rehace sin cesar y al cabo de algún tiempo encontramos otro ser diferente aun cuando sea el mismo y lleve el mismo nombre también también se modifican sentimientos ideas todo va renovándose de tal forma que a los 40 años por lentas y constantes variaciones podemos en cinco épocas alejadas unas de otras aparecer como cinco seres en absoluto distintos meditaba confuso perturbado de pronto se le ofreció el recuerdo triste de aquella noche de aquella sorpresa de aquella imagen reflejada en el espejo de la princesa no sintió furores ni odios la que tenía delante no era la muñeca delgada y frágil de otro tiempo ¿qué haría? ¿cómo se insinuaría? ¿qué le diría? ¿le habría reconocido también ella? el tren se detuvo el varón poniéndose en pie dijo ¿necesitas algo Berta? yo te lo traeré ella le miró de pies a cabeza y sin aturdimiento sin cólera sin disgusto con placidez indiferente respondió nada no quiero nada nada de nada muchas gracias el varón apeándose dio un paso por el andén como para desentumecer las piernas y recobrar los movimientos después de haber sufrido una caída ¿qué resolvería? ¿marcharse otro vagón? eso podría interpretarse como una huida ¿mostrarse atento y galante? daba lugar a que le juzgase arrepentido hablar como dueño y señor le resultaba un tanto expuesto a producirse como un canalla y después de tantos años volvió a ocupar su puesto en el vagón también ella viéndose un momento sola trató de atusarse un poco y cambiar de postura estaba recostada en el sillón impasible y espléndida el varón inclinándose hacia ella dijo querida Berta cuando la fortuna de una manera tan singular vuelve a reunirnos después de una separación de seis años de una separación amistosa continuaremos tratándonos como enemigos irreconciliables viajamos juntos y solos así lo quiere la casualidad no es preferible que hablemos como 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 amigos hasta el fin de nuestro viaje la baronesa respondió tranquilamente como usted guste por de pronto el hombre no pudo ni supo de qué hablar luego acercándose a la mujer ocupando el sillón del centro dijo si es preciso galantearte lo haré después de todo es un gusto galantear a una mujer tan deliciosa tan adorable aun cuando se muestre algo esquiva tú no puedes comprender lo hermosa que te pusiste desde hace seis años ninguna mujer me produjo una emoción tan espléndida como la que sentí al verte surgir hace un rato entre las envolturas que te cubrían por completo te aseguro que no creía posible un cambio tan absoluto sin levantar los ojos ni un momento hice un solo movimiento de cabeza la señora indicó mis observaciones me impiden que le diga otro tanto porque usted ha perdido mucho confundido y turbado el varón se ruborizó después añadió con una sonrisa resignada eres muy dura ella levantó la cabeza diciendo ¿por qué? supongo que no tendrá usted pretensiones de amante no es cierto y por consiguiente nada importa que le haya encontrado bien o mal pero si este asunto le molesta me parece justo cambiar de conversación ¿qué hizo usted en tanto tiempo? el varón había perdido la serenidad y dijo ¿qué hice? nada viajar cazar envejecer ya lo notaste ¿y tú qué hiciste? ella declaró imperturbable ¿yo? guardar las apariencias como usted me ha ordenado una frase brutal vibro en los labios del hombre pero no fue pronunciada el varón cogiendo una mano de su mujer la besó mientras decía te lo agradezco la sorprendió ver que su marido era para todo y siempre dueño de sí puesto que has consentido a mi primer deseo prosiguió el varón consciente al segundo que nos hablemos ahora sin acritud ella no pudo contener un gesto despreciativo acritud no la tengo usted no tiene ya influencia ninguna en mí es difícil que nuestra conversación sea muy animada el varón la contemplaba ficamente seducido a pesar de su rudeza sintiendo que le invadía un deseo brutal un deseo irresistible un deseo de amo y señor la varonesa conociendo que le había herido se encarnizó cuántos años tiene usted ahora le creí más joven de lo que parece 45 años dijo el hombre palideciendo y prosiguió se me ha pasado pedirte noticias de la princesa de Reims continúas viéndola envolviéndole con una mirada llena de odio la mujer contestó sí con mucha frecuencia está bien gracias permanecieron así juntos en silencio con el corazón agitado y el alma soliviantada el varón pronto declaró querida Berta he resuelto cambiar de vida eres mi mujer y me propongo que volvamos a reunirnos bajo el mismo techo soy tu marido ella absorta le miró a los ojos para leer en su pensamiento el rostro del varón se ofrecía impasible impenetrable y resuelto ella respondió lo siento pero no puede ser él sonrió diciendo la ley me ampara llegaban a Marsella la máquina silbó aminorando la velocidad la baronesa después de poner en orden su equipaje dijo al varón no abuse usted de una entrevista que yo he preparado quise tomar una precaución siguiendo sus instrucciones para no temer a nadie suceda lo que suceda va usted a Niza no es cierto voy a donde tú vayas no estoy segura de que me dejará libre si me oye pronto verá usted en la estación a la princesa de Reims y a la condesa en Riot que habrán salido a esperarme con sus maridos quise que nos vieran juntos enterándose de que habíamos pasado la noche solos en un cupé no se preocupe usted ellas referirán a todo el mundo este suceso extraordinario hace poco le dije que siguiendo sus instrucciones he guardado las apariencias guardando las apariencias lo demás no importa ¿verdad? pues bien para continuar guardándolas he preparado este casual encuentro usted me ordenó que no diese nunca motivo a escandalosos comentarios con mi proceder y hago todo esto para evitar un escándalo porque temo temo a que se hubiera detenido el tren y que un grupo de amigas corriese hacia el coche para terminar la frase temo estar embarazada la princesa tendió los brazos deseosa de oprimirla y besarla y ella presentó al varón estúpidamente asombrado ¿no le conocen ustedes? mi marido la verdad es que parece otro me hizo el favor de acompañarme porque no me gusta viajar sola de cuanto en cuando nos permitimos alguna escapada como buenos camaradas que no pueden vivir juntos ahora nos despediremos y ¿sabe Dios hasta cuándo? le tendió la mano que oprimió al varón maquinalmente y luego la baronesa bajó al andén rodeándose de sus amigas el marido cerró bruscamente la portezuela de sobra emocionado para decir una palabra ni para tomar una resolución oía la voz de su mujer y las alegres risas que se alejaban jamás volvió a verla porque le dijo aquello ¿era verdad? ¿era un engaño? lo ignoró siempre fin la cabellera un cuento de Guy de Maupassant las paredes de la celda estaban desnudas encaladas una ventana estrecha y enrejada abierta a gran altura para que no pudieran alcanzarse iluminaba aquel cuartito claro y siniestro y el loco sentado en una silla de paja nos miraba con unos ojos fijos vacíos y atormentados era muy delgado con mejillas hundidas y cabellos casi blancos que se adivinaban encarnecidos en unos pocos meses sus ropas parecían demasiado anchas para sus miembros enjutos para su pecho encogido para su vientre hueco uno sentía que aquel hombre estaba destruido roído por su pensamiento por un pensamiento como una fruta por un gusano su locura su idea estaba allí en aquella cabeza obstinada tormentadora devoradora se comía el cuerpo poco a poco ella la invisible la impalpable la inaseguible la inmaterial idea minaba la carne bebía la sangre extinguía la vida qué misterio el de aquel hombre matado por un sueño daba pena miedo y piedad aquel poseso qué sueño extraño espantoso y mortal habitaba en aquella frente que fruncía con profundas arrugas siempre en movimiento el médico me dijo tiene terribles accesos de furia es uno de los dementes más singulares que he visto sufre de locura erótica y macabra es una especie de necrófilo además ha escrito un diario que nos muestra de la forma más clara del mundo la enfermedad de su ánimo en él su locura es por así decir palpable si le interesa puede echar una ojeada a este documento seguí al doctor a su gabinete y él me entregó el diario de aquel hombre desgraciado léalo dijo y ya me dirá su opinión esto es lo que contenía aquel cuaderno hasta la edad de 32 años viví tranquilo sin amor la vida me parecía muy sencilla muy buena y muy fácil era rico me gustaban tantas cosas que no podía apasionarme por nada qué bueno es vivir cada día me despertaba feliz para hacer cosas que me gustaban y me acostaba satisfecho con la pacible esperanza del día siguiente y de un futuro sin preocupaciones había tenido algunas amantes sin haber sentido nunca mi corazón enloquecido por el deseo o mi alma lastimada de amor tras la posesión es bueno vivir así es mejor amar pero es terrible además los que aman como todo el mundo deben de experimentar una felicidad arciente acaso menor que la mía porque el amor vino a mi encuentro de una manera increíble al ser rico buscaba muebles antiguos y viejos objetos y a menudo pensaba en las manos desconocidas que habían palpado aquellas cosas en los ojos que las habían admirado en los corazones que las habían amado porque las cosas se aman con frecuencia me quedaba horas y horas y más horas mirando un pequeño reloj del siglo pasado era tan bonito tan precioso con su esmalte y su oro cincelado y todavía andaba como el día en que una mujer en el arrebato de poseer joya tan fina lo había comprado no había dejado de palpitar de vivir su vida mecánica y seguía con su tiqui-tac tiqui-tac regular después de un siglo quien había sido la primera en llevarlo sobre su seno entre la tibieza de las telas con el corazón del reloj latiendo contra el corazón de la mujer que mano lo habría tenido en la yema de los dedos un poco calientes le había dado vueltas y más vueltas luego había limpiado los pastores de porcelana empañados un segundo por la transpiración de la piel ¿qué ojos habían espiado sobre aquella florida estera de la hora esperada la hora querida la hora divina como me había gustado conocerla ver a la mujer que había elegido aquel objeto exquisito y raro está muerta estoy poseído por el deseo de las mujeres del pasado amo en la distancia a todas las que han amado la historia de las ternuras pasadas me lleva el corazón de añoranzas oh la belleza la sonrisa las caricias jóvenes las esperanzas ¿no debería ser eterno todo eso? como he llorado durante noches enteras por las pobres mujeres de antes tan hermosas tan tiernas tan dulces cuyos brazos se abrieron para el beso y que están muertas pero el beso sí que es inmortal va de labio en labio de siglo en siglo de época en época los hombres lo recogen lo dan y lo mueren el pasado me atrae el presente me asusta porque lo porvenir es la muerte añoro todo lo que se ha hecho lloro por todos los que vivieron querría detener el tiempo detener la hora pero ella va sigue yendo pasa me roba de segundo en segundo un poco de mí mismo para la nada de mañana y no reviviré nunca adiós a las de ayer os amo pero no soy digno de lástima encontré sí a la que esperaba y gracias a ella disfruté de increíbles paceres vagabundeaba por París una mañana soleada con alma alegre y pie ligero mirando las tiendas con ese interés vago del paseante ocioso de repente vi en la tienda de antigüedad de su mueble italiano del siglo XVII era muy hermoso muy raro lo atribuí a un artista veneciado llamado Vitelli célebre en esa época luego pasé del arco porque me persiguió el recuerdo de aquel hombre y aquel mueble con tanta fuerza que volví sobre mis pasos me paré de nuevo delante de la tienda para verlo otra vez y sentí que me tentaba qué cosa singular es la tentación se mira un objeto y poco a poco te seduce te turba te invade como haría un rostro de mujer su encanto penetra en nosotros encanto extraño que proviene de su forma de su color de su fisionomía de cosas y ya lo amamos lo deseamos lo queremos nos invade una necesidad de posesión necesidad dulce al principio como tímida pero que aumenta que se vuelve violenta irresistible y los comerciantes pueden adivinar en la llama de la mirada el deseo secreto y creciente compré aquel mueble y mandé llevarlo enseguida a mi casa lo coloque en mi cuarto oh compadezco a quienes no conocen esa luna de miel del coleccionista con el objeto que acaba de comprar uno lo acaricia con los ojos y con la mano como si fuera de carne vuelve en todo momento a su lado piensa constantemente en él a donde quiera que vaya haga lo que haga su amado recuerdo sigue en la calle en sociedad por todas partes y cuando se vuelve a casa antes incluso de haberte quitado uno los guantes y el sombrero va a contemplarla con ternura de amante de veras durante ocho días adoré aquel mueble abría a cada instante sus puertas sus cajones lo manipulaba con arrobo saboreando todas las alegrías íntimas de la posesión pero una noche me di cuenta cuando palpaba el espesor de un tablero de que allí debía de haber un escondite mi corazón empezó a latir y pasé la noche buscando el secreto sin poder descubrirlo lo conseguí al día siguiente hundiendo una hoja de navaja en una rendija de madera se deslizó una tabla y vi extendida sobre un fondo de terciopelo negro una maravillosa cabellera de mujer sí una cabellera una enorme trenza de cabellos rubios casi rojos que habían debido de ser cortados a ras de piel y atados con un cordón de oro me quedé estupefacto temploroso aturdido un perfume casi insensible tan viejo que parecía el alma de un aroma escapaba de aquel cajón misterioso y de aquella sorprendente reliquia la cogí suavemente casi religiosamente y la extraje de su escondite al punto se desenrolló derramando un torrente dorado que cayó hasta el suelo espeso y ligero ágil y brillante como la cola de fuego de un cometa me embargó una emoción extraña ¿qué era aquello? ¿cuánto? ¿cómo? ¿por qué aquellos cabellos habían sido encerrados en aquel mueble? ¿qué aventura? ¿qué drama escondía aquel recuerdo? ¿quién los había cortado? ¿un amante un día de despedida? ¿un marido un día de venganza? ¿o bien la misma que los había llevado sobre su frente un día de desesperación? ¿fue en el instante de entrar en el cuarto cuando habían arrojado allí aquella fortuna de amor como una prenda dejada al mundo de los vivos? ¿fue en el momento de inmovilizar en la tumba la joven y bella muerta cuando del adorable había guardado el adorno de su cabeza lo único que pudo conservar de ella la única parte viviente de su carne que no debía pudrirse la única que aún podía amar y acariciar y besar en medio de la rabia de su dolor? ¿no era extraño que aquella cabellera hubiese permanecido así cuando ya no quedaba una sola partícula del cuerpo del que había nacido? Se me escurría entre los dedos me cosquilleaba la piel con una caricia singular con una caricia de muerta me sentía enternecido como si fuera a llorar la tuve mucho muchísimo tiempo entre mis manos luego me pareció que se agitaba como si algo de su alma hubiera permanecido oculto dentro y volví a ponerla sobre el terciopelo del lustrado por el tiempo y empujé el cajón y volví a cerrar el mueble y me fui a las calles para soñar caminaba sin saber adónde lleno de tristeza y también lleno de turbación de esa turbación que queda en el corazón después de un beso de amor me parecía que ya había vivido en otro tiempo que había debido de conocer aquella mujer y los versos de billón subieron a mis labios como sube un sollozo sin embargo durante unos días viví como de costumbre aunque el pensamiento vivo de aquella cabellera no me abandonaba nunca en cuanto volví a casa tenía que verla y tocarla daba la vuelta a la llave del armario con ese estremecimiento que siente al abrir la puerta de la amada porque tenía en las manos y en el corazón una necesidad confusa singular continua sensual de hundir mis dedos en aquel encantador arroyo de cabellos muertos luego una vez que había terminado de acariciarla después de volver a cerrar el mueble seguía sintiéndola allí como si hubiera sido un ser vivo oculto prisionero la sentía y seguía deseándola tenía de nuevo la necesidad imperiosa de cogerla de palparla de excitarme hasta el malestar con aquel contacto frío escurritizo irritante enloquecedor delicioso así viví un mes o dos ya no sé me obsesionaba me atormentaba me sentía feliz y torturado como en una espera de amor como después de las confesiones que preceden al abrazo me encerraba solas con ella para sentirla sobre mi piel para hundir mis labios dentro de ella para besarla para morderla la enrollaba alrededor de mi cara la bebía ahogaba mis ojos en su onda dorada al fin de ver la luz rubia a través de ella la amaba sí la amaba no podía prescindir de ella ni estar una hora sin volver a verla y esperaba esperaba que no lo sabía a ella una noche me desperté bruscamente con el pensamiento de que no me hallaba solo en mi cuarto sin embargo estaba solo pero no pude volver a dormirme y como me agitaba en medio de una fiebre de insorio me levanté para ir a tocar la cabellera me pareció más suave que de costumbre más animada vuelven los muertos los besos con que la calentaba me hacían desfallecer de felicidad y la llevé a mi cama y me acosté oprimiéndola contra mis labios como a un amante a la que se va a poseer los muertos vuelven ella vino sí la vi la tuve la poseí tal como era cuando vivía en otro tiempo alta rubia gruesa con los senos fríos y las caderas en forma de lira y recorrí con mis caricias aquella línea ondulante y divina que va de la garganta a los pies siguiendo todas las curvas de la carne sí la tuve todos los días todas las noches ella volvió la muerta la bella muerta la adorable la misteriosa la desconocida todas las noches fue tan grande mi felicidad que no pude ocultarla a su lado sentía un arrobo sobrehumano la alegría profunda inexplicable de poseer a la inasequible a la invisible a la muerta ningún amante saboreó gozos más ardientes más terribles no supe esconder mi felicidad la amaba tanto que ya no quise separarme de ella la llevé conmigo siempre a todas partes la paseé por la ciudad como mi mujer y la llevé al teatro a palcos con celosías como mi amante pero la vieron adivinaron me la quitaron y me han arrojado a una prisión como un malhechor me la han quitado oh miseria el manuscrito se detenía ahí y de pronto cuando yo alzaba hacia el médico unos ojos asustados un grito espantoso un aullido de furia impotente y de deseo exasperado se alzó en el asilo escúchelo dijo el doctor hay que duchar cinco veces al día ese loco obsceno el sargento Bertrand no es el único médico que ha amado a las muertas yo balbucía conmovido de asombro de horror y de piedad pero esa cabellera existe realmente el médico se levantó abrió un armario lleno de frascos y de instrumentos y me lanzó de una punta a otra de su gabinete un largo cohete de cabellos rubios que voló hacia mí como un pájaro de oro me estremecía sentir en mis manos su tacto acariciado y ligero y me quedé con el corazón palpitante de repugnancia y de deseo de repugnancia como el contacto de objetos utilizados en los crímenes de deseo como ante la tentación de una cosa infame y misteriosa el médico prosiguió encogiéndose de hombros el espíritu del hombre es capaz de todo fin un cobarde un cuento de maupasant le llamaban las gentes el mozo guapo y era su nombre José huérfano y dueño de una fortuna bastante considerable hacía papel como suele decirse tenía buena figura y elegantes maneras bastante labia para dar a entender que no le faltaba ingenio una gracia natural un empaque digno y noble los bigotes largos y los ojos dulces todo lo necesario para gustar a las mujeres era solicitado en los salones y deseado por las aficionadas al vals inspiraba en los hombres singular antipatía que se siente por los caracteres dominantes se le achacaban aventuras amorosas de las que dan fama vivía feliz tranquilo en el bienestar moral más absoluto se sabía que tiraba muy bien la espada y pistola cuando me provoquen decía escogeré la pistola con una pistola estoy seguro de matar un hombre pero una noche habiendo acompañado al teatro a dos de sus amigas escoltadas por sus maridos al salir del espectáculo las invitó a tomar un helado en Tortoni acababan de sentarse cuando reparó que un caballero desde una mesa próxima contemplaba obstinadamente a una de sus amigas la cual molesta nerviosa bajo la cabeza pero como el impertinente insistía a la señora dijo a su esposo ese hombre me mira fijamente no le conozco es amigo tuyo el marido que no había reparado nada se volvió a mirarle y contestó jamás lo vi la mujer a un tiempo sonriente disgustada prosiguió es molesto no me deja tomar a gusto mi sorbete el marido encogiéndose de hombros añadió no hagas caso como si no existiera si fuéramos a preocuparnos de todos los necios no acabaríamos nunca pero contra se había levantado violentamente no pudiendo soportar que un cualquiera intentase turbar la digestión de un helado ofrecido por él a él iba directa la provocación pues a su ruego habían entrado allí sus amigas el asunto pues era de su incumbencia se acercó al otro y le dijo tiene usted un modo intolerable de mirar a una señora le ruego que no insista el otro replicó déjeme usted en paz José Contran apretando los dientes y estremecido por la cólera dijo caballero yo no tolero impertinencias el otro solamente pronunció una palabra una palabra malsonante que repercutió de punta a punta del café y como por efecto de un resorte hizo volver la cabeza a todos los concurrentes los ojos de todos quedaron fijos en un mismo punto los modos que servían se detuvieron para mirar la señora del mostrador echaba el cuerpo fuera estremecida y curiosa reinó un solemne silencio de pronto sonó un chasquido Contran había dado al otro una bofetada varios de los presentes se lanzaron a separarlos hubo cambio de tarjetas cuando Contran llegó a su casa estuvo algunos minutos paseando por su habitación se hallaba muy agitado para reflexionar una sola idea se cernía sobre su espíritu el duelo inevitable sin que semejante idea despertase todavía ninguna especie de emoción había cumplido con su deber sería objeto de conversaciones aprobarían su actitud le aplaudirían le felicitarían y en voz alta interrumpiendo sus vanas y superfluas reflexiones hablando como se habla en los instantes de gran turbación y desconcierto intelectual decía que hombre tan bestia luego sentando se discurrió más lógicamente necesitaba salir muy temprano en busca de padrinos a quién escogería buscaba entre todas sus relaciones los nombres más conocidos y mejor reputados se fijó en fin en el marqués Latour y en el coronel Bordín un aristócrata y un militar resultaba muy bien los diarios publicarían juntos los nombres de los tres siguió la garganta seca y bebió uno tras otro tres vasos de agua luego volvió a pasear se sentía lleno de energías atrevido resuelto a todo exigiendo condiciones rigurosas un duelo serio muy serio terrible su adversario seguramente viendo su actitud le daría explicaciones cogió la tarjeta que había dejado sobre la mesa al sacarla del bolsillo y la releyó ya en el café la había visto por primera y luego en el coche que le llevaba a su casa muchas veces a cada mechero de gas pero por más que la miraba y remiraba sólo decía Jorge la mil calle de Montsey 51 estos dos renglones le parecían misteriosos quería descubrir en ellos aclarar mejor dicho ideas confusas que a su vez se encerraban aquellas letras Jorge la mil quién era ese hombre a qué se dedicaba de qué vivía por qué miro de tal modo a la señora no es insuferible que un desconocido durme nuestra vida cuando se le antoje porque le plazca de pronto clavar los ojos en una mujer y José Contran repitió una vez más en Volsalta qué hombre tan bestia luego quedó inmóvil en pie reflexionando con la mirada fija en la tarjeta una cólera se despertó en él contra la cartulina una cólera terrible con la que se mezclaba un extraño sentimiento de malestar aquello era estúpido clavó un cortaplumas en medio del nombre impreso como si hubiera dado una puñalada alguno no había más remedio que batirse elegiría la espada o la pistola pensaba elegir armas creyéndose provocado con la espada se corre menos peligro pero eligiendo la pistola tenía más probabilidades que su adversario cediera temeroso de ir al terreno en condiciones tan duras un duelo a espada no es posible que resulte mortal porque la prudencia de los combatientes los mantiene a tal distancia que nunca se produce una herida honda con la pistola se corre un inevitable peligro pero proponiéndola se libraría seguramente de tan estúpido lance y su adversario dando explicaciones temeroso le dejaría en buen lugar entonces dijo en voz alta conviene mostrarse decidido para infundir miedo su propio acento le hizo estremecer y miró alrededor estaba muy nervioso bebió nuevamente y comenzó a desnudarse ya en la cama después de apagar la vela cerró los ojos y pensaba me queda solo el día para ocuparme del asunto puedo aún dormir tranquilamente tenía calor se desvelaba volviéndose a un lado y a otra no encontraba postura cómoda se revolvía como un condenado sintió reseca la garganta se incorporó para encender luz y beber agua una inquietud le sobrecogió tendré miedo se dijo porque su corazón palpitaba con violencia porque todos los ruidos le hacían temblar cuando el reloj apuntaba una hora el escape de la campana le producía frío tuvo que abrir la boca se ahogaba un peso le oprimía tendré miedo repitió no él no podía tener miedo estaba decidido él no podía tener miedo porque su resolución era firme se batiría ya lo creo que se batiría pero sintiendo una turbación profunda se preguntó ¿es posible tener miedo cuando no se quiere tener? el miedo vence a la voluntad y le sobrecogió esta duda esta inquietud este espanto si una fuerza más poderosa que su voluntad una fuerza irresistible e imperante le dominara ¿qué sucedería? él estaba seguro de ir al terreno puesto que lo había decidido pero lo estaba de no temblar ¿y si se desmayaba? ¿y si perdía el conocimiento? ¿y se preocupó de su compromiso de su fama de su nombre? de pronto sintió ansia de levantarse de mirarse el espejo encendió la bujía cuando vio reflejado en el espejo su rostro desencajado apenas lo reconoció nunca se había visto de tal modo sus ojos le parecieron enormes y tristes su cutis como la fera estaba pálido muy pálido amarillo estaba inmóvil en pie delante del espejo sacó la lengua como si quisiera enterarse del estado de su salud y de pronto le hirió como un balazo este pensamiento pasado mañana estas horas acaso estaré muerto y su corazón palpitaba furiosamente pasado mañana estas horas acaso estaré muerto esta imagen que ante mí se refleja este yo que veo en el cristal no existirá es posible ahora me contemplo sintiéndome vivir y pasado mañana a estas horas mi cuerpo estará echado en esa cama inmóvil regido muerto con los ojos cerrados frío muy frío dirigió los ojos hacia la cama y se vio realmente como decía tendido cadáver con las manos inertes le dio miedo acostarse y pasó al gabinete para distraerse cogió maquinalmente un cigarro lo encendió y se puso a pasear tenía frío se acercó la campanilla para llamar a su criado pero se detuvo cuando tenía ya el brazo levantado para tirar del cordón notará que tengo miedo y encendió lumbre sus manos temblaban a tocar los objetos con temblor nervioso su cabeza se desvanecía sus pensamientos eran bruscos o dolorosos pero tenues y sin consistencia sentía un embriaguez extraña una inseguridad como si hubiese bebido y se preguntaba sin cesar usted ¿qué haré? ¿qué será de mí? todo su cuerpo vibraba sacudido por estremecimientos de angustia luego acercándose a la ventana abrió las maderas amanecía un amanecer de verano el cielo enrojecido bañaba con su luz naciente la ciudad y el campo un fulgor semejante a una caricia del sol que asomaba envolvía el despertar de la vida y con aquella luz entró en el alma de Gontrán una esperanza brutal alegre abesalladora estaba loco dejándose dominar por el temor antes de nada que decidiese antes que sus padrinos vieran a Jorge Lamil antes de saber si era fortoso batirse se lavó se vistió y salió resueltamente andando pensaba es preciso demostrar energía y resolución muchas energías probar que no me apuro que no temo los padrinos designados por él se ofrecieron a servirle y después de estrecharle afectuosamente la mano discutieron las condiciones el coronel preguntó desea usted batirse de veras Gontrán dijo muy de veras el marqués preguntó tira usted bien la pistola si nos dejan libertad para escoger las condiciones Gontrán con voz seca y entrecortada articuló veinte pasos a lo más y guardia baja cambiar disparos hasta que resulte un herido grave el coronel dijo satisfecho son condiciones excelentes y como tira usted bien son para usted todas las ventajas los padrinos fueron a cumplir su misión y Gontrán volvió a su casa donde los aguardaría su intranquilidad vencida un momento aumentaba de minuto en minuto sentía correrle por los brazos por las piernas por el pecho un estremecimiento una vibración continua no podía estar quieto ni en pie ni sentado se le resecaba la boca y a cada punto movía ruidosamente la lengua como para despegarla del paladar quiso desayunar pero le fue imposible no podía tragar entonces pensando en beber para fortalecerse pidió una botella de ron tomando una tras otra seis copitas un calor semejante a una quemadura le abrazaba las entrañas la cabeza se le aturdía y pensó ya tengo el remedio esto marcha bien pero al cabo de una hora se había bebido toda la botella y sin embargo su agitación era intolerable sentía una loca necesidad de tirarse por el suelo de gritar de morder avanzaba avanzaba a la tarde un campanillazo le sofocó de tal modo que le faltaron fuerzas para levantarse y recibir costesmente a sus padrinos no se atrevió a pronunciar una sola palabra temiendo que notaran su alteración profunda el coronel dijo aceptadas todas las condiciones que usted propuso nuestro adversario reclamaba la condición de ofendido pero enseguida se ha conformado a todo sus padrinos son dos militares gracias murmuró contra el marqués dijo escúlsenos usted de que no le acompañemos un rato pero aún queda mucho que preparar hace falta un médico pues del combate ha de resultar un herido y ya sabe usted que las balas no son cosa de juego hay que ver a dónde vamos un sitio que tenga próxima una casa para conducir a la víctima los detalles imprescindibles que faltan aún han de ocuparnos algunas horas gracias murmuró por segunda vez con Trang el coronel preguntó ¿está usted seguro tranquilo? sí muy tranquilo gracias los padrinos se fueron al hallarse de nuevo solo creyó enloquecer el criado habían sentido luces y con Trang fue sentarse para escribir cartas después de escribir en un pliego de papel este es mi testamento sintiendo una sacudida se levantó incapaz de poner en orden sus ideas de tomar una resolución de decidir alguna cosa batirse y no poder evitarlo ¿qué le sucedería? estaba resuelto a batirse su intención y su revolución eran irrevocables y a pesar de todo estaba seguro de no tener fuerzas necesarias para ir al campo y ocupar honrosamente su puesto imaginaba el combate su actitud y la de su adversario y se veía desmayado inútil cobarde sus dientes castañaban quiso distraerse leyendo y cogió el código del duelo de Chatham-Villard luego se hizo esta pregunta ¿mi adversario es un tirador? ¿es persona conocida? ¿es hombre de posición social aristócrata como saberlo? recordó que tenía un libro del barón de Vax a donde figuraban los nombres de todos los buenos tiradores de Francia lo examinó sin encontrar citado a Jorge Lamil pero si ese hombre no estuviera seguro de su puntería no hubiese aceptado inmediatamente el arma exigida en condiciones tan duras abrió una caja y sacó una de las pistolas perfilándose como si fuese a tirar levantó el brazo pero temblaba de pies a cabeza y hacía oscilar el cañón de la pistola observándolo se dijo es imposible no me puedo batir así miró a la boca del cañón el pequeño agujero profundo que vomita muertes pensando en su deshonra en las murmuraciones humillantes de los casinos en las burlas en las burlas irónicas de los salones en el desprecio de las mujeres en las reticencias de los periodistas en los insultos de los cobardes miraba la pistola y levantando el gatillo descubrió el pistón brillante como un clavo puesto al rojo estaba cargada por casualidad por olvido y esto le produjo un goce inexplicable y extraño si él no mantuviese ante su adversario la correcta y noble actitud necesaria en tales ocasiones quedaría perdido para siempre sería atachado señalado con un signo de infamia y arrojado como un vil de su mundo la correcta y noble actitud indispensable no la conservaría lo sospechaba no era una seguridad más que una sospecha no la conservaría ahí sin embargo no le daba miedo la muerte de su decisión era imposible dudar pero el pensamiento que imaginó fue interrumpido por una resolución instintiva y abriendo la boca se hundió en ella bruscamente hasta la garganta el cañón de la pistola y disparó al entrar su criado atraído por la detonación le halló muerto un chorro de sangre había salpicado el papel en que poco antes Gontran escribía este es mi testamento fin un chorro un chorro un chorro un chorro Gracias.